¡Hola gente! En este vídeo voy a contar cómo ha sido el proceso de esta ilustración. Al principio sería que quería hacer una criatura del bosque. Iba a ser algún tipo de férico con sus alas y tal. Me gustaba la pose de él como enroscado sobre sí mismo. Corté el plano para enfocarme más en lo que es él y sus manos y lo que llevan las manos. Así que acabé comiéndome las alas y parte de las piernas. Y bueno, ¿y para qué dibujar un férico con alas si no se ven las alas? Así que lo convertí en un fauno. La explicación es esa, que si ves un plano cortado y aparecen las piernas casi en primer plano, entonces es un fauno. O sea, si lo recorto y no se le ven las alas y creo que es un criador del bosque y las piernas están en primer plano, hay que convertirlo en un fauno. Es blanco y en botella. El caso es que siguiendo con la idea del fauno me vino el concepto de rey del bosque. Así que añadí una corona, así como una diadema, muy rollo de elfo. Le puse un tono de piel muy clarito, que me recuerda un poco al fauno de Narnia. Aunque no tiene nada que ver, no hay ningún faunar ni nada del estilo. Y bueno, con esto del fauno abrazando flores pensé, ¿por qué estaría un fauno abrazando un ramo? Y entonces me vino como el concepto de la muerte de las plantas, la llegada del otoño y del invierno. Así que me puse a dibujar un montón de hojas cayendo. Unos tonos fríos al fondo, troncos sin hojas, todo tipo de elementos para dar esa sensación de que es otoño. Pero que el fauna así se aferra a las pocas plantas que están vivas pero que van a morir pronto. Y claro, como no quiere que se muera, pues las abraza, como protegiéndolas. Muy dramático todo. Como detalle le puse algunas joyitas en el pelo. Algunas pecas, las uñas un poco más largas para darle un tuque así más animal. Le mantuve la oreja de eljo después de darle unas pocas vueltas. También dejé el color del fondo un poco más frío y más cabido lo que es el centro, que es el punto clave del dibujo. También el pelo del fauno la iba a cubrir hasta el pecho. O sea, iba a tener mucho vello en toda la parte del pecho, pero me dijo alguien a quien le enseñé el dibujo que parecía que llevaba un vestido. Pues mira, yo no lo vi, no lo veía, no creo que fuese así, pero lo quité por si acaso. Así que le di un repaso a lo que era la anatomía y le marqué un poquito los musculitos para que se entendiera mejor la pose. Podía ver que al principio y casi hasta el final la luz iba a venir desde detrás de él. Pero claro, con este concepto de despedirse del calor, de la vida del bosque y demás, pues lo suyo era que la luz viniera del propio ramo. Tuve que cambiar la iluminación con mucho dolor de cabeza, pero bueno, queda mucho mejor así. Aconsejo tener clara la iluminación antes de colorear por lo menos. Con la hoja y con las ramas me compliqué la vida. Me puse a mirar fotos de rama y de hoja porque parece que es una tontería, pero piensa en ramas y cuando te pones a dibujar no quedan realistas, no quedan bien. Acabas haciendo un montón de palos que no tienen ningún sentido y le falta naturalidad. Creo que me habría sido muy útil el haber hecho thumbnails o pruebas de color antes de empezar, pero bueno. Ya hemos aprendido, hemos practicado, le he dedicado bastante tiempo y este es el resultado. Un abrazo, un besito y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!